por medio de un compañero que estaba trabajando acá en el equipo. Me hicimos mucho contacto con aquella parte de los ingenieros acá en LIC y empezamos a trabajar en conjunto y de un momento para el otro me llamaron para que me vienan a trabajar acá. Acá estamos, con los autos de tanto el SuperTC2000 como los autos de TC2000. Bien, Maxi, para que la gente sepa, ¿cuál es tu especialidad en la que estás estudiando, perfeccionándote? Bien, yo estoy por recibirme de ingeniero mecánico, ya estoy en las últimas materias, estamos por entregar su proyecto final, que es lo que es la parte. Y bueno, si Dios quiere, en el transcurso de este año ya estamos recibiéndonos. ¿Qué estás ahora, en este momento? En este momento estamos en el taller trabajando a fondo porque la semana que viene estamos corriendo en San Martín, Mendoza. En el taller está el equipo, está en la ruta 45, en Teraz, a la del Carmen. Bueno, en el cual trabajamos en horario convencional del lunes a viernes. El corrido somos 20 personas las que estamos acá adentro, separados. Maxi, ¿esto te insume toda la semana en el equipo? Sí, quiero otro, es decir, en horario corrido, de trabajo, en horario comercial. Ajá, bien. ¿Pero de año en esto? Arranquí en el año pasado. Ajá. Yo venía de otros equipos, yo estaba realizado en San Luis, en un equipo de turismo nacional. Y bueno, como te dije, por medio de este amigo, Andrés, hicimos el contacto y nos venimos para acá a trabajar. Maxi... Gracias, gracias a Dios, en los dos campeonatos, pudimos ganar a Cuchapur en el fin de semana. Y la fecha anterior, bueno, venimos de dos carreras seguidas con Marcelo Ciarrochi. Maxi, obviamente, vos sabés, como futuro ingeniero mecánico. Sí, te comento. Yo estoy en el taller encargado de toda la parte de funcionamiento del taller y en la parte organizativa de la carrera. Ajá. Entonces, estamos constantemente viajando, estamos en pruebas, en todo lo que sea movimiento de auto, ahí estamos. Este es el equipo oficial Citroën, ¿no es cierto? Nosotros somos el equipo oficial Citroën en las dos categorías. En las dos categorías. Maxi, ¿y cómo te acomodás también con el estudio? Porque esto te insume mucho tiempo también, y los estudios, ¿no? Sí, lo que tiene es que hacemos el recorrido, nosotros entramos a las 8 de la mañana, salimos a 16.30. Normalmente siempre estamos un poco más, por una cuestión de organización y reuniones, pero normalmente nosotros estamos saliendo a 16.30. Con lo cual me está dando el tiempo suficiente como para sentarme en el casa y poder estudiar. Bueno, qué linda experiencia, Maxi, ¿no? Porque a través de tu estudio y a través de tu contacto, hoy por hoy, estar en una categoría más tecnológica del país no es nada fácil poder ingresar, ¿no? No, no, para nada. Creo que ha sido un sacrificio importante, principalmente de categoría y, bueno, poder trabajar de lo que uno siempre apasiona, ¿no? Sí. Maxi, ¿y continuar en esto de automovilismo o poder desarrollarte vos en forma personal con tu estudio? Mira, yo no le dije fue a boca, lo que es la parte de deporte motor. Sí. Pero uno nunca sabe cómo se puede llegar a poder seguir y a ver en adelante. Yo quisiera poder seguir con el automovilismo el resto de vida. Claro, sí, seguro. Es algo que te apasiona. Sí, la verdad que sí. Es una pasión con mi majo. Creo que es una conjugación. Y cómo, obviamente, contás con el aval de toda tu familia también, ¿no? Para esto. Sin duda, sin duda, sin ello. Realmente nos sorprendimos cuando nos dieron la noticia. Por eso hicimos los contactos para poder dialogar con vos. Y, bueno, quiero que sepas que cada vez que haya carrera de Super TC2000 ante o posterior a la carrera, te vamos a estar molestando para que nos comentes un poco. Sin ningún problema y desde ya agradecido por esta entrevista porque la verdad que uno se siente un poquito mimado por el pueblo, ya que uno lo lleva adentro. Y, bueno, sumamente agradecido. ¿Hace mucho que no venís para Vicuña y Maquina? Voy, voy porque son demasiado pasados. Pero una vez al mes o una vez cada semana aproximadamente.